Bueno, pues fuga para Xala, vamos a Xala, Estado de México Hay unas tomas Buenas noches, fuga, vámonos Bueno amigos, pues llegó la hora de la cena Vamos a cenar, una rica comida que me hizo mi esposa Con un rico café, acompañado de chile habanero y unas tostaditas ¿Cómo la ven amigos? Muy buenos días, ahí vamos con el buen avance Supuestamente llegamos a Xala a las 9 y media de la mañana Ya pasamos apenas Fresnillo, Río Grande Ahorita sigue Fresnillo Saliendo ya de Fresnillo, Zacatecas Nos faltan 8 horas 8 horas para llegar a Guautipular, Iscali Con mucha niebla Muy buenos días, pues ya venimos Por el librerito de San Luis Potosí Ahí vamos, ahí vamos, queriendo dormir Pero bueno ¡Lacomulco! Ya me regalamos, buenos días Palmillas Bueno, este video va dedicado para Moisés Aarón Parra Mi nietazo Hay un abrazo viejo dedicado a este video especialmente para ti Y del mamalón Ahí está como la ves Bueno, pues aquí nos encontramos en la gasolinera Esperando que nos depositen Se me dañaron los cables de abajo Tengo que arreglarlo llegando ya A Chihuas Pero bueno Tengo que arreglarlo llegando a la gasolinera 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 Tengo que arreglarlo llegando a la gasolinera